Si te dicen que caí, que el camino que seguí vacío está sin ti no lo creas por favor que mi vida sin tu amor también fue feliz En mi vida habrá quizás lugares en que yo encontré tal vez lo que no tuve ayer Pude al fin tener sin ti momentos de emoción y amor que yo jamás podré olvidar pues mi vida sigue igual que ayer en el roce de otra piel que llegó sin quererlo yo sentí la vida alrededor llena lo que vacío quedó en mí cuando al fin te fuiste tú también tu maleta se llevó mi dolor y si alguna vez oirás que estando junto a ti tal vez en mí habría más calor no lo creas por favor